El Ejecutivo tiene problemas económicos, pues debe pagar deudas, bonos, proyectos en diferentes rubros y el salario de los empleados públicos. Eugenio Chicas no tuvo problemas en reconocer esta crisis, aunque aclaró que no es algo nuevo en nuestro país. Siempre están en rojo en ese sentido. O sea, en nuestro país tenemos los números en rojo de El Salvador. Recursos siempre hacen falta, recursos nunca sobran. Para resolver esta situación, dijo hay un solo camino, que los diputados aprueben un préstamo por 1.200 millones de dólares. ¿Qué va a pasar para octubre? ¿Podemos ir o no a un impago? Depende. ¿Depende de qué? De que podamos construir de aquí a agosto un buen acuerdo nacional. Explicó que se están tomando medidas de austeridad, pero fue contundente al decir que no se despedirá a ningún empleado público, aunque se negociarán algunos salarios. Eso sí se está trabajando activamente en eso. Igual, por ejemplo, el tema este de los fondos que hay en los gremios, por ejemplo, de los escalafones, también es un tema que se debe de abordar. Para él, se debe analizar el castigo con cárcel para la evasión tributaria, que ronda los 1.500 millones de dólares. Ni ARENA ni el resto de partidos de derecha han querido votar por penalizar la evasión y la elusión fiscal. Reiteró que de momento la contribución especial a la telefonía y otros esfuerzos han permitido mantener a flote muchos programas. Nosotros hemos pagado, por ejemplo, de lete 120 millones de dólares este mes, de pago de deuda externa estrictamente, no lete sino deuda, se han pagado 130 millones este mes. Aseguró que el presupuesto nacional de 1.800 millones de dólares es el más reducido de la región centroamericana. Para Teleprensa Canal 33, Jorge.